¿Dónde está tu hermano? ¿Cuánto? ¿Quieres ver qué le compré a tu hermano? Sí ¿Verdad que le gustará? Es su celular de segundita Pero está como nuevo, mira ¿Qué es su celular de segundita, mam? Imagina que alguien compra un celular en una tienda grande y cara Y al poco tiempo se le pierde o se lo roba Entonces la persona que tiene el celular lo lleva a un comprador de cosas de segunda Y lo vende a un precio más barato ¿Me ayudas con mi carrera, mami? Má, ya vengo Un momento, jovencito Mañana tienes examen de matemática ¿Ya estudiaste? Ah, el examen ya lo tengo, ya ¿Cómo es eso? A ver, explícame Mi amigo de otra sección le robó al profesor el examen Y ya pues a mí me lo vendió barato Yo hago el celular, mami Mi amigo de otra sección le robó al profesor el examen Un monthinho blárait Mi amigo Надоé Adiós Mis Soluciones Adiós Gracias por ver el video.